...con muchísima amabilidad y se lo agradecemos Felipe Gallegos, que es periodista económico de la Televisión Nacional de Chile, de TVN. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Felipe, desde Canal 7 de Mendoza. Un placer recibirte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Un gusto también poder acompañarlos durante esta mañana. Siete y media tenemos acá en Santiago de Chile. Bueno, ocho y media aquí en Mendoza, tan cerquita de ustedes. 13%, 13.1% de inflación en Chile y esto es noticia para ustedes, claramente. No están acostumbrados. ¿Es algo inusual? Sí, de hecho hoy al despertar estaba revisando los diarios, los periódicos y es la portada de todos los diarios acá en Chile. La inflación medida en 12 meses alcanzó el 13,1% y fíjate que desde 1994, que acá en nuestro país no teníamos una inflación tan alta como la registrada durante julio, por lo tanto, para nosotros es noticia porque claramente no estábamos acostumbrados a tener cifras que estuvieran incluso por sobre los dos dígitos. En los últimos 30 años en Chile nos habíamos acostumbrado a tener cifras de inflación muy, muy bajas y fíjate que acá el Banco Central tiene una meta que es tener la inflación en 3% y hoy día estamos en 13%, o sea, ha cuatriplicado básicamente esa meta que tiene para el año el Banco Central, por lo tanto, es un tema de mucha preocupación ciudadana por estos días lo que está pasando con la inflación en nuestro país. Felipe, estamos hablando de un acumulado interanual, ¿no? Ese 13,1%, no es por mes, claramente. Tal cual, es acumulado en los últimos 12 meses, medido en 12 meses llegamos al 13,1% en el dato que entregó justamente durante la jornada de ayer el Instituto Nacional de Estadísticas acá en Chile. Si bien ahora toma relevancia, imagino que en los años anteriores y en los meses anteriores para ustedes no era un dato, ¿no?, de la economía tan latente como para nosotros los argentinos hablar de inflación que es casi habitual, casi de todos los días. ¿Ahora toma otra vez presencia en la escena mediática? Tal cual. Hace algunos años, cuando salía la inflación, era un dato que captaban más bien los diarios especializados, pero no era que todos estuvieran atentos a cómo venía el dato de inflación. Hoy, en los últimos meses particularmente, cada vez que se publica, acá se le llama índice de precios al consumidor, IPC, es noticia, están todos muy atentos, es la principal noticia del día porque llevamos ya 5 meses en Chile con inflaciones muy, muy altas que superan el 1% mensual, lo que para nosotros es bastante inusual porque estábamos muy acostumbrados a inflaciones que siempre eran 0,1, 0,2%, inflaciones muy, muy bajas. Sin embargo, en los últimos 5 meses la inflación se ha tornado un problema para Chile, para las personas. El tema, Felipe, es primero preguntarte a qué le atribuyen justamente esta suba, qué atribuyen los especialistas del gobierno, la suba, y lo otro, cómo frenarlo, qué estrategia crees que van a... porque pareciera ser algo que comienza y que nadie sabe cómo termina. A nosotros nos está pasando. Hace ya algunos años atrás, bueno, hablábamos de dos dígitos, y era algo que iba... y ahora de repente 90%, imagínate lo que es eso, se estima en Argentina 90% anual, una verdadera locura, ¿no? Es cómo frenar esa rueda. Sí, eso es lo complicado. A ver, lo primero, ¿a qué se atribuye? Se habla más bien de factores internacionales, seguramente son factores que pueden ser muy parecidos con otros países de América Latina, lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que ha elevado los precios, por ejemplo, de algunos granos, el precio de los combustibles. Chile no produce combustible, todo lo importa. Entonces, cuando suben los precios internacionales del petróleo, a nosotros nos afecta de manera directa. Subió el precio del dólar bastante en Chile durante el mes de julio. Alcanzó a costar un dólar 1.050 pesos chilenos, lo que se escapa a cualquier... de hecho, es el mayor precio de todos los tiempos en Chile. Estamos también con problemas internos, de incertidumbre, porque estamos a un mes de que se realice el plebiscito por la nueva Constitución. Eso también genera, de alguna manera, incertidumbre interna, sumado a todos estos factores internacionales que te contaba. El gobierno lo que hizo fue entregar, que se está pagando por estos días, un bono de invierno, pero lo que coincide en varios expertos es que eso es sumarle más inflación, básicamente, a la economía. La emisión, acá en Argentina algunos dicen lo mismo, hay otros economistas que piensan de otra manera, te lo cuento, pues, de esto no es que entendamos, porque claramente no entendemos, porque si no hubiésemos salido de este lío, no podemos salir, pero, viste, tenemos diferentes posturas. Algunos dicen, no, la emisión no es la que genera la inflación, son múltiples factores, y otros directamente dicen sí, porque se vuelca al consumo y eso hace que aumente la demanda y aumenten los precios. Qué sé yo, nosotros estamos metidos en ese lío ya desde hace un tiempo, hemos tenido gobiernos que han pasado de una línea a otra línea y ninguno hasta el momento le ha encontrado la solución. Si me permitís, sumo a mi compañera Agustina Fiadino, que también tiene alguna consulta para hacerte. Agustina. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por el contacto. Hola, buenos días. Consultante, ¿cómo reaccionan? Ya dijiste más o menos cómo reaccionan desde el Estado entregando un bono de invierno, pero ¿cómo funcionan, por ejemplo, desde el sector privado? Porque acá también tenemos esta cosa que, como tenemos inflación desde hace tantos años, está esta idea bastante arraigada que es que uno pelea porque su salario no quede por debajo de la inflación, de la suba de precios, y eso puede terminar oportunamente en algunas marchas, movilizaciones, paro, lo que fuera. ¿Cómo reaccionan desde el sector privado? ¿Los salarios también suben en función de esa suba de precios? No, ese es otro gran efecto colateral de esta inflación. Teníamos datos hace una semana justamente que da en cuenta que si bien los salarios suben 10%, la inflación sube 13%, o sea, los trabajadores claramente han perdido poder adquisitivo producto de esta inflación. Estarían perdiendo ahí unos tres puntos en promedio, estimativamente. Claro, tal cual. Y en Chile pasa que no son muchos los trabajadores que tienen, por ejemplo, contratos colectivos o que puedan negociar mediante sindicatos. Los que tienen poder para negociar de alguna manera tienen sus contratos laborales reajustables por la inflación. De hecho, es algo que pasa en las empresas grandes en Chile. Pero hay trabajadores que no tienen tanto poder de negociación y, por ende, los más vulnerables, entre comillas, son los que de alguna manera sienten este impacto de lleno y la inflación le come los salarios, básicamente. ¿Hay poca cultura de organización sindical en Chile? Sí, hay muy poca cultura de organización sindical. De hecho, solamente las empresas más grandes tienen sindicatos fuertes, digamos. Las empresas más pequeñas no tienen esa capacidad y es bajo todavía los niveles de negociación colectiva en Chile. ¿Y salen los chilenos a comprar así alocadamente ahora ante el aumento de precios? Acá en Argentina es un fenómeno que suele darse, que como no sabes para qué te va a alcanzar el mes que viene, lo que haces es, bueno, te la gastás. Yo no sé si es bueno o es malo, la verdad que ya no entiendo nada, pero es lo que pasa. Vos vas a un supermercado acá en Argentina y posiblemente te encuentres... Claro, de verdad, viene alguien de afuera y dice, pero ¿y dónde está el lío? Porque vienen y vos ves que los supermercados están explotados, pero quizás tiene que ver con eso, con decir, bueno, yo no sé para qué me va a alcanzar el mes que viene, me gasto lo que tengo ahora. ¿Pasa algo similar hoy en Chile? ¿Ven algunas imágenes parecidas? Lo que está pasando mucho en Chile es que está bajando, de alguna manera, la calidad de los productos que las personas están comprando. Si antes iban al supermercado y compraban las cosas de primera categoría, ahora están yendo al mercado de barrio, acá se les llama Las Vegas, donde se venden cosas de pronto al por mayor. Ha cambiado eso, ha cambiado un poco la calidad de los productos que están comprando. Acá en Chile, por ejemplo, ha subido mucho el precio del aceite, el precio del azúcar, el precio del pan ha subido mucho en Chile, el precio de la harina. Son productos bien esenciales. Ese es el problema que tenemos acá, que han subido mucho los productos que son de primera necesidad. Y eso es lo que está afectando al bolsillo de la gente. A mí me toca reportear todos los días y lo noto, digamos, la gente me lo dice en la calle. Estamos cambiando los hábitos de consumo. Antes íbamos al supermercado, comprábamos, no sé, mucha carne. Hoy la carne ha subido mucho de precios acá en Chile. Claro, claro. Y han tenido que buscar sustitutos. Felipe, con respecto a lo que se les viene, que es un proceso histórico, sin lugar a dudas, modificar la constitución, ¿cuánto puede influir todo esto? Porque incluso el gobierno planea, por ejemplo, sumar salud pública. De hecho, ya hay anuncios al respecto. Y ahí van a entrar una gran discusión que acá también se da hace mucho tiempo, ¿no? La presencia del Estado, la inversión o gasto, depende de quién lo quiera ver, o cómo quieran poner el foco en eso. ¿Qué crees que puede pasar justamente con esta transformación de la constitución? En Chile, en día, están todos pendientes de lo que va a pasar el 4 de septiembre, que es el día del plebiscito. Hay aquí un problema, hay varias aristas. Lo primero es que hay una de las críticas que se le ha dado al gobierno de Boric que está volcado en campaña y no preocupado de estos temas como la inflación, por ejemplo. Una de las críticas que se escucha muy fuerte por parte de la oposición justamente a su gobierno. Bueno, otro tema es que, claro, si se llega a aprobar el proyecto de constitución, eso supone mucho gasto público. Y la duda que plantean varios economistas es si la economía chilena va a ser capaz de, de alguna manera, de dar respuesta a todas esas demandas. El tema es que con la que tenían antes quedaban muchos excluidos también, ¿no? Por eso hubo semejante revuelta, o sea, qué lío, ¿no? Es una difícil ecuación, de alguna manera, de cómo tratar de... Por algo tuvieron el estallido social que tuvieron, casi inédito también. Sin duda, sin duda. Entonces, está todo eso bien revuelto de alguna manera y tenemos plebiscito en nada, en menos de un mes. Entonces, están todos muy preocupados y muy atentos, básicamente, sin duda, uno de los temas que marca por estos días toda la discusión política y económica también en Chile. Claro. Felipe, te agradecemos muchísimo el contacto, un placer. Estamos tan cerquita de ustedes que lo que les pasa a ustedes, también a los mendocinos, te imaginas, nos importa muchísimo porque, de hecho, hay muchísimos mendocinos que un fin de semana largo cruzan a Chile. Entonces, bueno, todo lo que pase en Chile para nosotros es muy importante. Te agradecemos el contacto y seguramente te vamos a convocar nuevamente para la charla en algún momento.